Todas las personas que visitan nuestras redes sociales, arrobaGerenciaParaTodos en Twitter, Instagram, sobre todo en YouTube, ahí está la colección de todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos. Mil gracias. Muchísimas personas están construyendo su máquina financiera para surfear la inflación y aplicando el fitness financiero. Fíjense, hay varias etapas en las que todos hemos estado involucrados en el fitness financiero. La primera etapa, el desorden financiero. Todos hemos pasado por ahí. Y es muy difícil ordenar, aplicar el fitness financiero. Necesitas mucha disciplina, necesitas desarrollar tus músculos financieros. El primer músculo, insisto, el presupuesto. Es fundamental que nos ajustemos a un presupuesto de gastos y también hagamos un presupuesto de ingresos. Por eso es muy importante construir la máquina financiera para tener ingresos adicionales en nuestra red social YouTube y sobre todo en nuestra red social Instagram. Están las fórmulas, están las infografías para ello. El primer paso, el ser mental adecuado para aplicar disciplina y salir de esa etapa del desorden financiero. Es muy difícil. Sí es difícil. Bueno, como el fitness. Si usted quiere verse fitness financieramente, tiene que ejercitar ese músculo financiero de la autodisciplina y del presupuesto. Y crear la máquina financiera para desarrollar esos músculos financieros. Para entrar en la etapa del equilibrio financiero. en esa etapa podrás cumplir con todas tus obligaciones. Es decir, los egresos, los egresos no serán mayores que los ingresos. Tus ingresos serán superiores a los egresos con lo cual tendrás una base para comenzar a invertir. Esa es la etapa dos. La del equilibrio financiero. Ahí vas a tener una capacidad de fitness financiero donde te vas a ver mejor. Vas a tener músculos. Vas a poder ejercitarte financieramente para ir a la tercera etapa. La etapa de la libertad financiera. Donde podrás convertirte en un inversionista y ayudar a otros emprendedores a crear sus máquinas financieras y tener, por supuesto, ingresos adicionales. Entonces, son tres etapas. La etapa del desorden financiero, la etapa del equilibrio financiero y la etapa de la libertad financiera. En todas tienes que aplicar el firme financiero para surfear la inflación y crear nuevas oportunidades para ti, para autoemplearte y también para darle empleos a otras personas. Esta fórmula ya comienza a funcionar. Examina nuestras redes sociales arroba gerencia para todos, sobre todo en Instagram. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Esto es Gerencia para todos. Bien. Para verte siempre. Llévate.